La guardia asistía hasta la marina donde los asistentes tocaron con los músicos y afinaron sus voces para continuar con el carnaval de día del pasado sábado 10 en el que el centro de Arrecife preparaba varios puntos en los que poder disfrutar de música con distintos grupos y DJ como sucedió en el parque José Ramírez Cerda en el que llegaron personas hasta de Barbilandia El almacén fue otro de los espacios que no se perdieron los más fiesteros Cantando al carnaval y algunos besos que desprendían magia Quienes acudieron al recinto ferial a gramar esperando la actuación de Omar Monte los DJs hicieron más corta la espera En la recoba tenían cola para entrar ya que hasta los más pequeños querían ir Lugar en el que además de música servían comida Mientras el timple sonaba en una jornada en el que miles de personas se acercaron hasta Arrecife El majeura Señor El majeura El majeura El majeura En la década Pequen El majeura El majeura El majeura Majeura ¡Gracias!